Hola Roque Hola Juan Pablo, ¿cómo está? Está más o menos ¿Por qué es que te va a sudar? Lo que pasa es que no entiendo cardio Es difícil este año ¿Y? No tenía un cigarrito ¿Estás fumando ahora? Generalmente cuando estoy estresado en eventos sociales ¿Pero Juan Pablo eres deportista? ¿Qué te pasa? La única salida que tengo es fumar un cigarrito ¿Tú sabes lo más que estás en cigarros o no? No Mira, yo tengo una amiga que te puede enseñar lo más que te hace ¿Se la presento? Dani ¿Sabías que el tabaco es responsable del 30% de las muertes por cáncer? Además, el tabaco contiene 400 sustancias químicas de las cuales 50 son cancerígenas Además, he sentido como un fito en la oreja y como dolores de cabeza Juan Pablo No sé, la hipertensión Por ahí puede estar la cosa No La hipertensión arterial es una enfermedad que afecta el sistema cardiovascular Además, el consumo del cigarro puede empeorar esta situación Daniela, ¿Sabías que la hipertensión y el tabaquismo se potencian la una a la otra? Sí, Leo Las personas que consumen tabaco tienen mayores riesgos de tener un accidente cerebrovascular que las que no Entonces, ahora vamos a ver los efectos que tienen la hipertensión y el tabaquismo en nuestro cuerpo El consumo de tabaco e hipertensión aumentan hasta 4,5 veces el riesgo coronario La prevalencia del consumo de tabaco en Chile es del 40,6% en los mayores de 15 años siendo así el país con más consumo en América El consumo de tabaco provoca aumento de sustancias llamadas catecolamina Por consecuencia de esto, se contraen los vasos sanguíneos y debido a ello se produce la hipertensión arterial Y Juan Pablo, ¿Qué piensas de todo esto? Sabes que con todo lo que escuché, de verdad recapacité y el cigarro me hace mal y además mi disposición genética me dice que puedo ser hipertenso así que mejor no Yo creo que voy a dejar de filmar Qué bueno Juan, pues te felicitito, hermano Dale, lo que ha sido que me dio más allá